Hola, buen día, espero que estén muy pero muy muy bien, mi nombre es Alejandra Courtois, soy nutrióloga y tengo estudios en naturopatía, herbolaria y medicina alternativa y en este día te quiero revelar de qué manera yo tengo una rutina de día para la piel pero es una manera en la que no tienes que gastar tanto dinero para tener una rutina diaria y cuidarte la piel la piel desde ya te la debes de cuidar siempre, siempre y entonces te voy a decir algunos pasos que yo tengo para tener también, lograr que esa piel pues vaya, sea una piel que revele, que tenga salud también porque la piel es el órgano más grande del cuerpo y también tienes que tener cuidado en qué cosas le pones a la piel porque la piel absorbe todo y se va al torrente sanguíneo entonces tienes que checar los ingredientes de todo lo que te vas a poner en la piel ya sea en cuestión de tratamientos o también en cuestión de maquillajes si estamos hablando de eso entonces pues lo ideal, lo ideal es que tú te coloques productos que sean libres de alcohol libres de perfume si tú ves la etiqueta dice parfum huyeme, libres de perfume o libres también de parabenos es más, cuando yo me baño utilizo un jabón libre de perfume entonces es un jabón para mí, o sea me ha funcionado el jabón neutro pero de neutros a neutros hay algunos que tienen perfume entonces trato de ver la etiqueta y que sea libre de perfume porque también todo eso afecta a la tiroides entonces vamos a checar el primer paso es lavarte bien las manos porque vas a estar en contacto con tu piel y recuerda que todo lo absorbe entonces ya que tengas la piel y que de hecho tengas las manos bien lavaditas la piel también debe de estar súper, súper, súper limpia puedes utilizar cualquier jabón pero que sea para rostro que sea un tipo de limpiador que tú le tengas confianza como te decía libre de perfume libre de parabenos la verdad en toda la vida yo he usado muchísimas marcas y luego me quedé bueno, de hecho me empecé a quedar te cuento yo me comencé a cuidar la piel pues desde que empecé a ganar dinero que empecé a trabajar ya tiene mucho tiempo de eso entonces fui investigando, investigando, investigando y como dermatólogo me sugirieron la marca Clinique porque es libre de alcohol libre de perfume y esa es la que yo utilizaba son marcas pues dentro de lo que cabe caras pero no tanto yo sé que a lo mejor en algún otro país pueden haber marcas mucho mejores pero a lo largo del tiempo he visto también que funcionan y te digo te digo funcionan otras pero tienes que ver no tanto el costo sino los ingredientes eso es lo que tienes que checar bueno, entonces primer paso lavarte bien las manos ya tienes el rostro bien limpio y lo que yo hago es como primer paso es el ácido hialurónico de esta marca utilizo el de L'Oreal he usado otros que la verdad salen bien caritos y este la verdad me resultó muy bueno de un tiempo para acá lo empecé a usar no lo había yo probado y siempre hacia arriba te vas a colocar tu cuello el escote y rostro ¿no? siempre masajeando ese lienzo el contorno de ojos va inmediatamente pero la verdad ahorita no lo tengo se me acabó pero te voy a decir la marca de todas maneras porque lo que sigue es la crema hidratante la crema hidratante de hecho tienes que dejar que actúe un ratito y o sea que penetre bien no es necesario ponerte tanto porque la piel no lo absorbe todo entonces desperdiciarías tu producto luego va la crema hidratante la crema hidratante es esta yo utilizo esta marca CeraVe es una marca francesa la puedes conseguir en cualquier farmacia dermatológica incluso también la farmacia el ahorro lo vende yo la pedí por Mercado Libre y también en Amazon la manejan entonces agarro un poquito y va la crema hidratante ¿no? esa es por un lado el serum que es muy importante porque te mantiene la piel hidratada de hecho y luego la crema hidratante yo todo lo utilizo me lo pongo en las manos y me queda un poquito o sea también en los brazos y porque pues si sirve para el rostro también sirve para todo eso es ya te hidratas y luego el paso importantísimo el protector protector solar yo utilizo esta marca de Aván con factor de protección 50 que me cae muy bien porque al momento de maquillarte al momento de maquillarte no queda grasosa este protector solar ¿si? eso es para lo utilizo más para el rostro para cuello para escote que son las zonas más sensibles de hecho después de la crema hidratante como te decía Eva el contorno de ojos de esa misma marca utilizo CeraVe y todos estos productos no son muy caros la marca L'Oreal con este con este ácido hialurónico estará como en 300 pesos esta marca igual la consigues entre 350 pesos por ahí y esta el bloqueador todavía es un poco más caro más de 500 pesos este es chiquitín pero con un poquito tiene suficiente y mira quedas lista para maquillarte para ponerte una basecita para ponerte un polvito o simplemente para estar en casa entonces bueno pues esta es la rutina que yo manejo y bueno un extra tengo un aparatito tengo un aparatito que utilizo que claro no es que haga magia pero ayuda ayuda y algo bien importante toma agua el agua es lo que va a reflejar de adentro hacia afuera aún la crema máscara no va a funcionar si tú no tomas agua e incluso cuando tú vas a un cosmetólogo o vas con cualquier persona que te vaya a hacer un tratamiento facial que es lo primero que te dicen hidrátate cuando menos 20 días antes de que te hagan ese tratamiento y te someten a una dieta de desintoxicación y de depuración de frutas verduras poca carne etcétera entonces jugos de vegetales verdes jugos verdes y bien entonces si cuenta que te alimentes bien para que tengas una piel saludable y que te hidrates como te decía este aparatito te digo no es que haga magia pero si ayuda ayuda a que el colágeno se reactive entonces suena un poquito raro pero es lo que me paso en las líneas de expresión este aparatito es el dermawan y de hecho huele como que si estuviera ese olorcito característico es precisamente que se está liberando el oxígeno de la piel me lo paso y tengo cuando menos cuando menos tres minutos se lo deje pasar al diario en la mañana en la noche cuando tengas el tiempo para ti que digas vale la pena que tenga este tiempo para mi nada más y bueno mi nombre es Alejandra Courtois suscríbete a este canal déjanos un like y hasta la vista de la vista